Muy buenas días a todos aquí en Anónime y a ver hablemos del mundo de Avatar miren, esta idea la tuve recientemente, hace un par de semanas pero me pareció muy interesante ya que hablé de como Sosin había creado una propaganda increíble para lavar la cabeza a su gente y todo eso ver el caso contrario como es que suco, porque al fin y al cabo había una propaganda muy grande con los jóvenes, con los adultos para que puedan decir mira, estuvimos mal hicimos esto incorrectamente y pues la realidad es otra, nosotros somos los malos de historia y que pues sobre todo su gente se la compre al fin y al cabo, así que pues básicamente son mis ideas, como siempre sobre ese tema, así que bueno, ya sin nada que decir podemos empezar con el video A ver, como bien sabemos después de la guerra la Nación del Fuego se tuvo que reestructurar por obvias razones, al fin y al cabo básicamente cambiamos de gobierno cambiamos de mentalidad, cambiamos de absolutamente todo y la verdad es que el antiguo sistema o la antigua forma de pensar de la Nación del Fuego era muy nacionalista y muy ajeno a los valores que pues promulga tanto o promulgaban tanto suco como ANC al fin y al cabo durante mucho tiempo la Nación del Fuego se vio envuelta en esta idea de querer justificar sus actos justificar la guerra justificar todo lo que estaban haciendo y pues ya pasó y literalmente llega suco llega este ANC y la verdad es que pues las cosas tienen que cambiar no puedes seguir con esta metodología con esta idea toda tu maldita vida al fin y al cabo si es que no pues para que gobiernas si es que no haces estos cambios así que pues básicamente eso se trata el video de hoy y para que puedan entender mi punto como siempre digo y sin ánimos ya de alargar esto quiero dividir el video en las siguientes partes quiero hablar primero lo más fácil de las nuevas generaciones luego las generaciones que actualmente ya están presentes y finalmente pues un par de cosas de los cómics retos que ANC y Subco tuvieron que ver ya van a ver a lo que me refiero son tres puntos muy sencillitos y empecemos a ver como ya dije pues tenemos al inicio las nuevas generaciones van a ser muy fáciles y va a ser todo un floro o nada las nuevas generaciones van a ser muy muy fáciles de podemos decir la palabra enseñar creo que la palabra aquí es enseñarles lo que pasó intentar obviamente no decir pues fuimos unos hijos de puta pero con palabras más bonitas creo que ese es el punto de todo esto al fin y al cabo la nación del fuego cometió varios errores y aún así no es del todo común que las mismas como decirlo culturas que las mismas los mismos países digan mira huevón la cagué y la cagué muy fuerte no suelen intentar maquillar un poco la situación posiblemente y ese es solo mi punto de vista van a tirarle toda la mierda a Osai a Zulón a Sosin quienes fueron los que pues durante mucho tiempo estuvieron a cargo a los generales este posiblemente la gente más importante podemos decirlo este y no tanto al pueblo como tal ni a ni a los ni a la nación del fuego como tal sino a esta gente que estaba loca fácilmente pueden decir mira huevón esa gente estaba re loca tenían varios problemas lamentablemente fueron quienes nos gobernaron durante 100 años y terminamos en palabras sencillas haciéndose desmadre que pues hey no estaba tan mal este al fin y al cabo gracias a esto se creó ciudad república siempre intentar tergiversar el como decirlo la narrativa para que aunque reconozcas lo que has hecho mal pues digas oye aun con todo el desmadre que hicimos pues no es y hicimos algo bueno no intentar maquillar algo no se como pero se puede este se se debería de entender esa situación sencillamente con eso pues ya de hecho es más fácil considerando todo el tema de que tienes la infraestructura completamente montada las escuelas es algo que tú ya en épocas de Sosin ya existe ya ponías con este Osai ya era algo común mandar a tus hijos a escuelas creo que ese sistema se va a mantener de cara a un futuro entonces este simplemente cambiar las nuevas generaciones de aquellos que nazcan o que eran bebés cuando Ankh estuvo activo durante la guerra pues sencillamente van a ser educados de esa forma y pues no va a pasar nada va a haber gente que llega pues si fuimos unos idiotas y perdón mundo todo esto pero que este van a reconocer obviamente que la cagaron pero es como que ok borró una cuenta nueva la cagamos pudo haber cosas buenas pudo haber cosas malas pero ahora somos una nación diferente y hay que mirar hacia el futuro creo que es la elección que podrían dar y que pues al fin y al cabo siempre se tiende a mirar un poco más el lado positivo al lado negativo cuando se hace un poco de autocrítica ahora bien aquí es donde ya podemos hablar un poquito más de algo que es o va a ser más complicado y es todo el tema de en palabras sencillas como es que van a convencer a la gente más grande con todo el tema nobles eso lo voy a ver más adelante en la siguiente parte porque al fin y al cabo ahí hay un par de cómics que me interesan que son muy curiosos pero estoy hablando de las más que nada jóvenes adolescentes que pues se vieron miscuidos en todo esto a qué me refiero pues digamos de que tú durante épocas de Ankh tenías mira hagámosla fácil los amigos que hizo Ankh este en este capítulo del baile pues estos desgraciados pero ya toda su generación pues sencillamente esta gente viene con toda la mentalidad de que la nación del fuego hay que extender no sé qué es lo bueno de que esto que lo otro está muy muy bien estaba muy bien este la guerra te ha descendido y pues de golpe de porrazo pues sencillamente llega a Zuko llega a esto y te tienes que hacer el cambio tienes que sencillamente cambiar tu mentalidad y comenzar a palabras sencillas a entender lo que en verdad pasó al fin y al cabo lo que nosotros como espectadores hemos visto que Sosin era un desgraciado de que la guerra no era buena no la propaganda que te estaba haciendo o que te estaba metiendo la nación del fuego en la cabeza ok hasta ahí entendido cómo se hizo creo que lo que hizo Zuko es y va a sonar raro pero es lo mismo que hizo Sosin a qué me refiero ya en un pasado hablé sobre cómo Sosin terminó haciendo esta especie de lavado de cara a la nación del fuego para creerse superior para que sencillamente llegasen a las personas a creer que pues por ejemplo los nomás aire tenían ejércitos y todo lo demás fue un trabajo muy fuerte creo que Zuko podría hacer eso mismo pero de una forma inversa en el sentido de que ahora estos desgraciados creen que en palabras sencillas la nación del fuego no fue tan buena todo lo que hablé de la parte pasada pero con los jóvenes va a ser un poco más difícil van a tener que decir mira nosotros anteriormente estábamos con órdenes de Sosin ese tipo estaba loco por eso es que les vendieron toda la la movida y todo lo demás y pues obviamente va a haber gente que esté a favor va a haber gente que esté en contra tienes que hacer no solo un proceso de educación sino un proceso de marketing muy muy fuerte porque al fin y al cabo va a haber gente que se quería enlistar y ahora no vas a tener que tener este de hecho gente que no no te puede comprar el relato familias que pues posiblemente tal vez no estaban o no entraron a la guerra pero que han vivido todo ese tiempo ahí pues ahora ves que el señor de fuego pues se rindió y todo eso es un tema muy complicado y tienes que explicarlo bien como dije con las nuevas generaciones lo vas a tener fácil porque a ellos le puedes vender la historia tal y como fue la historia que pues nosotros hemos visto pero con las generaciones que vivieron esto que es cierto para tiempos de corra ya esa generación está muy vieja y todo lo demás pero se logró eso es lo que quiero decir que en época de corra podemos ver que eso se logró se logró tal vez no satisfactoriamente pero se logró en ese sentido de hey educar es decir mira nosotros lo que hagamos lo que les enseñamos no será bien y reeducar a la población buscando una forma más segura de de vivir todos tranquilos aunque no todos color de rosa y de eso vamos a hablar en el último punto ahora en lo que respecta a todo este grupo paramilitar porque fue un grupo paramilitar que se organizó para derrocar a Zuko es básicamente la respuesta directa a lo que viene siendo gente que se negaba a por un lado aceptar la realidad y por el otro gente que se negaba o que pues no quería perder el poder a qué me refiero si no has leído los cómics lo que te acabo de decir parece una estupidez pero en los cómics se habla de un grupo que básicamente lo que quería era resituir a Zosin o Azula en su defecto derrocar a Zuko porque obviamente ellos habían sido o habían crecido con toda la idea de la Nación del Fuego se negaban a comprar la idea de Zuko ya sea por las dos opciones que me insté anteriormente y que pues sencillamente no quieren que la guerra termine de esta forma porque técnicamente hablando para ellos si termina así pues es la derrota de la Nación del Fuego con eso pues Zuko ha tenido que lidiar aún no sabemos a ciencia cierta como terminó toda esta historia Azula está por ahí perdida hubo varias gente que pues o varias personas que ayudaron a Zuko a desmantelar varias partes de la organización entre ellas su exnovia el novio el padre de su exnovia discúlpeme incluso este este mismo le da un par de lecciones muy importantes a Zuko que pues le permiten aprender de toda esta experiencia diciendo que si es cierto que el es el rey pero no necesariamente por ser el señor del fuego todo el mundo le debe creer lo que el diga y es así como que comienzo a creer que el pata va a comenzar a desarrollar todas las técnicas que mencioné en los dos puntos pasados entonces tienes toda esta situación tienes a este grupo para militar que sencillamente no se va a terminar y que de una u otra forma va a intentar siempre estar jodiendote siempre mientras tenga una opción va a estar ahí jodiendo 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 no me extrañaría que este grupo paramilitar terminó con la muerte de Azula o con la muerte de Sosin quien sea que haya muerto primero y como ya no había ningún candidato al trono pues se terminó liquidando o puede ser que en tiempos de corra o en tiempos se hable de que esos tipos creen que hay un descendiente de Azula que Azula tuvo un hijo y que luego este hijo tuvo hijos y que este es el verdadero heredero al trono es todo un tema muy complicado que no pienso tratar en ese video pero sería una buena teoría para otro video ahora que lo pienso pero el punto de todo esto es que este tipo de grupos es muy importante al fin y al cabo existen y la verdad aquí no hay ninguna táctica para intentar convencerlos ya son gente adulta gente que sencillamente está haciendo actos de error y que está atentando contra la vida directa del señor del fuego entonces no debes tener ningún tipo de piedad podemos decirlo contra estos individuos no deberías demostrar este ninguna cara de oye esto lo otro tal vez si no ejecutarlos me refiero más al hecho de encarcelarlos mandarlos a juicio o ese tipo de cosas no estoy mencionando que los tengas que desvivir pero al fin y al cabo puede ser que este grupo se termine extinguiendo que Ankh y Zuko tengan que hacer algo para que estos terminen su misma existencia para que evitar tener problemas de cara a un futuro pero solo el tiempo lo dirá sencillamente básicamente ese ha sido todo el video me gusta que me den un buen like comentar suscribir a todo lo que quieran quería hablar de esto era un tema que me pareció bastante interesante quería comentarlo aunque es un video corto necesitaba hacer un video corto después del video de ayer y pues sencillamente me gustó me gustó bastante esta idea y la terminé trabajando si les gustó si quieren otras ideas para el mundo de avatar como siempre los comentarios están abiertos y nos estamos viendo el día de mañana con otro video bye bueno si has llegado hasta aquí quisiera agradecerte y si es que no es mucho pedir pedirte un like que eso me ayuda bastante porque recién estoy empezando y nada más muchas gracias por ver y hasta la próxima gracias